Que yo me voy pa' allá, que yo no viro más Mi guaririta vive en el monte Donde vives tú, donde vivo yo, tú ves Mi guaririta vive en el monte En el monte yo nací, y no lo podré olvidar Aquel sitio tan hermoso, el valle del Yumuri Que yo me voy pa' allá, que yo no viro más Mi guaririta vive en el monte Donde vives, señores, que yo tengo un agua a girar Mi guaririta vive en el monte En el monte mi guajira, ella se siente feliz Contemplando las mañanas, cuando empieza a amanecer Que yo me voy pa' allá, que yo no viro más Mi guaririta vive en el monte Y en Yumuri, con ella yo soy feliz Mi guaririta vive en el monte En el monte, señores, yo tengo un agua a girar Mi guaririta vive en el monte Pregúntale a papi Oviedo el 3-0, donde vive mi guajira Mi guaririta vive en el monte Papi, oviedo Mi guaririta vive en el monte Mambo, mambo, mambo para ti Mi guaririta vive en el monte 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 Que en el monte, ay, vive mi guajira Mi guaririta vive en el monte Ay, donde vives tú, donde vivo yo, tú ves Mi guaririta vive en el monte Que yo me voy con mi guajira Al monte a disfrutar Mi guaririta vive en el monte Hay, donde vivo yo, tú ves Lo customize el monte Mi guaririta vive en el monte Del monte, KyuqaMalo Me la CzechosLawagia Gracias por ver el video.